La hiperplasia benigna de próstata es un problema frecuente que afecta a muchos hombres a medida que cumplimos años. A menudo ignorada o malentendida, esta afección puede influir negativamente en la calidad de vida. La hiperplasia benigna de próstata se caracteriza por un crecimiento excesivo de la próstata, lo que puede hacer que aparezcan síntomas incómodos, como puede ser dificultad para orinar o levantarse muchas veces por la noche a orinar. Quédate si quieres descubrir las causas y los síntomas de esta enfermedad y diversas estrategias para manejar y tratar la hiperplasia benigna de próstata. Quédate porque además desvelaré unos estudios que relacionan la mejoría en la hiperplasia benigna de próstata con una vitamina liposoluble. Y eso te interesa. La hiperplasia benigna de próstata se caracteriza por el crecimiento de la próstata y a medida que crece puede obstruir la uretra que es la que la atraviesa, lo que puede causar una variedad de síntomas molestos como aumento en la frecuencia de ir a orinar, dificultad para iniciar y mantener el flujo de orina, un chorro débil, sensación de no vaciar completamente la vejiga o retención urinaria. La hormona masculina es la testosterona, que como supongo que ya sabes, pues es la responsable de la aparición de la barba, una voz profunda y otras características masculinas como puede ser el desarrollo muscular, entre otras. Pero con el tiempo, esa testosterona va convirtiéndose en dihidrotestosterona, impulsada por la enzima 5-alfa reductasa. Un exceso de dihidrotestosterona no solo nos lleva al crecimiento excesivo de la próstata, sino también a cosas como la pérdida del cabello. Tener demasiada dihidrotestosterona tiene más desventajas que ventajas. Por eso, los medicamentos que se emplean para tratar la hiperplasia benigna de próstata lo que hacen es bloquear la enzima 5-alfa reductasa, evitando que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. También hay alternativas naturales que pueden ser útiles para muchas personas, desde el beta-sitosterol hasta el saupalmetto, pasando por el aceite de semillas de calabaza o el licopeno. También es importante el zinc, ya que una deficiencia de zinc se ha asociado con problemas de próstata. Otras cosas importantes, pues un estilo de vida sedentario puede ser malo. Una dieta pobre en nutrientes y rica en carbohidratos refinados también es malo, así como la falta de sueño. Esos tres pueden agravar los problemas de la próstata. Por otra parte, los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del suelo pélvico se ha visto que tienen efectos prometedores en el alivio de los síntomas. Pero, y aquí viene lo novedoso, es que hay una vitamina liposoluble que han descubierto que puede tener mucha influencia en el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata y que puede ayudar a reducir la próstata. La vitamina D La vitamina D no solo ayuda a reducir el tamaño de la próstata, sino que su deficiencia se ha vinculado con un aumento en los síntomas urinarios de la hiperplasia benigna de próstata. Por cierto, esto no me lo estoy inventando yo ahora, sino que está basado en diversos estudios que os voy a pasar a relatar ahora y que también os dejaré un enlace en la descripción para que los más curiosos podáis revisarlos. El primer estudio respalda la idea de que la vitamina D puede tener un efecto positivo en la reducción del volumen de la próstata, los niveles de antígeno prostático específico, el famoso PSA, que si padeces de próstata es un término que seguro que ya conoces y la mejora de los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para confirmar estos resultados y determinar a ciencia cierta si la vitamina D podría ser una opción de tratamiento efectivo para la hiperplasia benigna de próstata. Has de saber que más del 50% de los hombres mayores de 50 años tendrá hiperplasia benigna de próstata y que lo mismo le sucede al 90% de los hombres mayores de 80 años. A medida que se recopilen más datos y se realicen estudios adicionales, es posible que veamos cómo se le da una mayor importancia a la vitamina D como una terapia complementaria en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Hay un estudio en el que se examinaron a 322 hombres de entre 60 y 75 años en el que se observó que casi el 72% de ellos tenían deficiencia de vitamina D. Los resultados mostraron que aquellos con deficiencia de vitamina D tenían la próstata más agrandada y niveles más altos de antígeno prostático específico, el PSA, y también una puntuación mayor en el índice de síntomas prostáticos internacionales. Y esto lo tenían más alto en comparación con el grupo que no presentaba deficiencia de vitamina D. Además, el flujo máximo urinario era notablemente menor en el grupo con deficiencia de vitamina D. Este estudio sugiere una fuerte asociación entre la deficiencia de vitamina D y la hiperplasia benigna de próstata. Es importante destacar que la deficiencia de vitamina D puede ser un marcador de síntomas urinarios relacionados con el crecimiento de la próstata, posiblemente debido a similitudes en su fisiopatología. Vaya que las causas pueden ser parecidas. El estudio plantea la posibilidad de utilizar en el futuro la deficiencia de vitamina D como objetivo terapéutico en pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Por cierto, las personas que pasan mucho tiempo sentadas, y especialmente aquellas que montan durante largos periodos de tiempo en bicicleta, en esos asientos tan pequeños, pueden estar afectando e irritando su próstata. Si estás empezando a sentir problemas para orinar, o el médico te ha diagnosticado ya hiperplasia benigna de próstata, te recomiendo consultar con un buen entrenador deportivo que te recomiende y guíe a hacer estiramientos del suelo pélvico inferior. Seguro que los resultados te van a sorprender. Por otra parte, muchas personas tienen dudas sobre cuánta vitamina D deberían tomar. Aunque las recomendaciones habituales sugieren entre 600 y 800 unidades internacionales, estas cantidades suelen no ser suficientes para todo el mundo. Además, es importante recordar que la vitamina D se debe tomar con comidas que contengan grasa, para que el cuerpo la asimile de forma correcta. Pero incluso, si tomas suplementos de vitamina D en dosis de entre 1000 y 2000 unidades internacionales, la cantidad que tu cuerpo realmente asimile puede ser variable. Es decir, no todas las personas absorben la vitamina D de la misma forma. Por supuesto, la vitamina D también se puede obtener de la exposición al sol. Sin embargo, a medida que envejecemos, es más difícil obtener la cantidad necesaria solo del sol. Y además, demasiada exposición solar puede ser perjudicial para la piel debido a los rayos ultravioleta. Se puede comenzar con una dosis de alrededor de 2000 unidades internacionales de vitamina D3 y hacer análisis de sangre para medir el nivel de vitamina D. Esto se haría un par de meses después de comenzar con la suplementación. Yo mismo he estado tomando 4000 unidades internacionales diarias junto con vitamina K2 durante unos meses y mediré mis niveles de vitamina D el mes que viene. Y mi médico modificará la dosis si fuese necesario. Os dejaré un enlace a la vitamina D3 que estoy tomando yo por si queréis echarle un vistazo. Como os digo siempre, aunque la marca no me patrocina, si lo compráis utilizando el enlace que os dejo en la descripción, me ayudáis indirectamente. Como veis, a medida que optimizamos nuestros niveles de vitamina D se ha visto que obtenemos una respuesta favorable a nuestros problemas de próstata, con una mejor micción, no teniendo que ir al baño tan a menudo e incluso con una mejor vida íntima. Solo espero que esta información te pueda ser de ayuda. Así que asegúrate de que tus niveles de vitamina D sean correctos. Acude a tu médico para que pueda hacer una comprobación. ¿Conocías los efectos de tener unos buenos niveles de vitamina D sobre la salud de tu próstata? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, mejora tu próstata, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por tu red social favorita, WhatsApp o la que quieras. Lo más importante de todo es dejar un comentario, ya que cuando comentas le das un mensaje al algoritmo para que se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo parecer joven a los 58. Gracias por los buenos ratos desde los 14.